Para abordar un proyecto de IoT debes contar con una red de colaboradores. Pongamos un ejemplo, el ejemplo de una fábrica que tiene defectos en sus piezas y quiere analizar cuál es el problema. Va a tener que instalar sensórica en su cadena de montaje para medir vibraciones, temperaturas. Va a tener que conducir esos datos por su planta, va a tener que extraerlos de forma segura. Y va a tenerlos que alojar en una plataforma donde otra empresa se va a encargar de analizar esos datos con técnicas de Big Data. Son muchos campos a cubrir y es muy difícil que una empresa tenga un equipo multidisciplinar que sea capaz de abordar todo el proyecto. Lo normal es que una empresa contacte con un socio tecnológico capaz de hacer de director de orquesta. Especialista en alguna área concreta pero capaz de llevar a cabo todo el proyecto. En nuestro caso llevamos tejiendo una red de colaboradores para poder abordar un proyecto de forma completa. Entregando el proyecto llave en mano al cliente sin que tenga que romperse la cabeza buscando esas piezas del puzzle para abordar el proyecto concreto que quiere llevar a cabo.